Bueno, 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 ultimísima hora no voy ni a editar el vídeo siquiera. Ojo con lo que publican desde Francia, y no medios precisamente dudosos, sino muy cercanos al PSG y también, por supuesto, al entorno de Ousmane Dembélé, que seguramente no se esté enterando de nada porque su representante estaba moviendo otra vez, la coctelera pendiente de esa renovación con el Barça, estalla la bomba. El PSG quiere pagar la cláusula de Ousmane Dembélé de 50 millones de euros ya, ahora mismo, antes de que sea el 31 de julio y aumente hasta 100 millones. La versión de la prensa francesa y la versión, ahora sí ya, del Barça. Os lo cuento todo. ¿Qué tal amigos, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo rapidísimo, como os digo. Vengo como un loco y sin editar siquiera, repito, sin editar siquiera, voy a tirarlo tal y como salga. ¿Volveremos a tener culebrón Dembélé? Pues todo apunta a que así será. ¿Por qué? Porque a esta hora del día ha visto la luz, una información a través de Francia, que es altamente importante, sobre el futuro del extremo francés. En este sentido, hay que ser muy claros con la información que llega desde París, Fabrice Hawkins, Santiauna, periodistas muy ligados al PSG, muy cercanos al entorno también de Ousmane Dembélé, muy cercanos a Musa Sissoko, que mientras Ousmane Dembélé está durmiendo, en Estados Unidos, con este viaje a Dallas y tal, en esta gira, pues parece ser que ha decidido mover la coctelera, o al menos eso piensa de momento el Barça, porque ya lo he comunicado también en redes sociales, por eso siempre os digo que me sigáis, pues ya sea en Twitter o en Instagram, ya lo he comunicado por ahí antes de venir a grabar el vídeo. Mira, os lo voy a poder poner aquí en pantalla para que lo veáis. El Barça, en teoría, al menos según yo he podido saber, no tienen idea de todo esto, de dónde sale. Apenas acaban de despertar, no tienen conocimiento por parte del Barça, como digo aquí, de las novedades sobre esta posible cláusula pagada por parte del PSG. Lo último que saben es que el futbolista quiere renovar y que está durmiendo a esta hora del día. No se fían de sus representantes, eso sí, como ya dijo y dejó caer Rafa Yuste, la antigua entrevista hasta que repasamos aquí en Mundo Deportivo. Dijo, siempre es difícil con Dembélé, tal, él sí sabe que lo queremos, pero ya sabe su representante. Pero no se descarta, y creo que este punto es el mejor de la información, no se descarta estrategia, que esto sea una estrategia de cara a la renovación, porque ya lo hizo Musa Sisokó, ya lo hizo en su día en enero, y también lo hizo hace algún verano que otro, metiendo siempre al PSG de por medio. La realidad es que en el PSG hay muchos nervios por si se acaba marchando Mbappé y querrían suplir, no tengo ningún tipo de duda, el precio que supone dejar marchar una estrella como Mbappé con otra estrella como sería Dembélé, otra estrella francesa. La información desde Francia es muy clara, el PSG quiere pagar esa cláusula, una cláusula que además, recordad, se dividiría en el 50% en el caso de que fuese pagada y 25 millones irían a repartir entre Dembélé y su representante y el Barça solo percibiría 25 millones de euros más. Repito nuevamente, desde el Barça no conocen ni tienen conocimiento alguno de que nada haya cambiado, todo lo contrario. Están pendientes de sentarse a renegociar esa renovación que tienen pendientes con los Mandembele hasta 2027, un futbolista que es capital para Xavi. Pero sí admiten y saben que siempre hay este rumrum, ya sea por parte de su representante como por parte del PSG que jamás dejó de marear con el futbolista francés. Mucho más si cabe en un verano donde Mbappé tiene pinta que tiene todas las papeletas para salir. También hay que decir que varios periodistas franceses niegan la mayor y aseguran que no hay nada tan cercano como para que llegue a firmarse, sino todo lo contrario, que sí que hay movimientos, que sí que hay interés, pero que con el futbolista no tienen nada cerrado. Repito, esto choca bastante con la otra versión de los otros periodistas más cercanos al PSG donde aseguran que Dembélé se ha dejado gustar por el PSG y que no le importaría en este sentido hablar o poner conversaciones con el club parisino para ver si le pueden firmar. Hay muchos periodistas que inclusive aseguran que si nada cambia la visita médica, la revisión médica se la llegaría a hacer inclusive en Los Ángeles, estando allí en el stage que está haciendo el Barça por Estados Unidos. Algo que, repito, no entra en los planes del Barça y que dejaría muy tocado sobre todo a Xavi, que considera a Ousmane Dembélé piedra fundamental, piedra angular de este equipo y de la transición que estamos sufriendo todavía un poco de cara al año que viene. Xavi no imagina un Barça sin Dembélé, sin un extremo tan regateador como el francés y la realidad es que preferiría que se marchasen cualquier otro futbolista antes que Ousmane Dembélé, por supuesto, porque le guarda un papel muy protagonista como siempre. Pero la bomba ya ha saltado y la bomba siendo Dembélé y estando Musasico de por medio, si pueden estirar el chicle, lo estirarán. Sí que es cierto que a mí me cansa mucho siempre este tema, no porque sea Dembélé, sino porque su agente creo que es altamente pesado. Y que en cada renovación, y que cada año, y que cada historia, y que cada día que pase, y mientras el PSG esto y lo otro, siempre va a estar metiendo un poquito el dedo en la llaga. Y siempre que Dembélé tenga que renovar un contrato o tenga una oferta encima de la mesa, siempre va a mover y agitar todo esto. Os lo digo porque, si os dais cuenta, la bomba salta en Francia. Cuando la bomba salta en Francia y desde el Barça nos confirman que no tienen ni idea de dónde sale esto, lo que está claro es que desde el entorno actual de Dembélé, que está en Estados Unidos con la directiva, nadie tiene ni idea de lo que está pasando. Y desde Francia es el interés, que es donde está Musasico, de mover un poquito el avispero. Siempre que la noticia sale de Francia, siempre viene, no tengáis duda, de Musasico y de su entorno intentando mover los hilos. Así que tendremos que esperar para ver si sencillamente es una estrategia o finalmente Dembélé sí ha decidido cambiar de aires, como repito, aseguran muchos periodistas en Francia, y estaría más cerca que nunca de fichar por el PSG en caso o dependientemente de si fichase o no Mbappé por el Real Madrid, porque esa es otra, ¿no? Muchos dicen que sería para sustituir, va a sustituir en este sentido a Mbappé, y otros aseguran que sería para intentar, intentar, pues, convencer, si se puede, a Mbappé que el mejor proyecto está en París y que le van a traer un amigo para que él se sienta más a gusto. En este caso y para concluir el vídeo, está muy clara la postura de su agente, ya sea para renegociar, renovar o lo que sea, ruido, mucho ruido, negociar con el PSG paralelamente por si no hay acuerdo con el Barça, y también muy clara la postura del futbolista, que jamás ha dicho que se quiere ir del Barça y que lo último que sabe el Barça es que quiere quedarse allí. No nos van a engañar los que nos informan desde el club, porque están allí con él y lo saben de primera mano. Xavi también puede tener un papel decisivo, pero lo que sí que tengo muy claro, repito para cerrar el vídeo, es que si esto se mantiene, si pasa el 31 de julio, la cláusula de Dembélé aumenta en ese mismo momento a 100 millones y llega una oferta interesante. En esos últimos días de mercado, en ese mediados de agosto, llega una oferta interesante por Dembélé, ya sea del PSG o de quien sea, de unos 70, 80 millones, el Barça no dirá que no. Eso sí que lo tengo claro, no es que nadie me lo haya dicho taxativamente, pero sí lo interpreto yo de con quien yo hablo. No harían ascos a una oferta de 70, 80 millones que por contra liberaría al Barça para acometer otras operaciones que considera más importantes. Eso sí, la versión a día 28 de julio es taxativa, repito, como ya he puesto en mi tuit. El Barça no sabe nada y lo único que piensa a día de hoy es en renovar a Ousmane Dembélé y no tienen más noticias que estas. Dembélé no se vende porque está en un proceso de renovación. ¿Qué crees tú que pasará? Te voy a estar leyendo aquí abajo como siempre. Fuerte like al vídeo, suscríbete y nos vemos en la última hora a ver si me dejan comer que ni siquiera he comido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!